Hola, muy buenos días queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y le damos la bienvenida a nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa. El día de hoy queremos conversar con ustedes sobre el VIH SIDA, cuáles son sus características, cómo lo podemos detectar y sobre una estrategia muy interesante que es el 90-90-90. Usted lo va a saber hoy aquí, cómo manejar a estos pacientes con VIH para que disfruten de una excelente calidad de vida y sobre todo se hagan los controles aconsejados por el especialista invitado. Así que no se lo pierda, conéctese ahora pues para escuchar este programa sobre el VIH SIDA. Luego del video introductorio que les vamos a presentar, compartirá con nosotros sus experiencias un infectólogo de aquí, de nuestro país, que es el doctor Fernando González. Así que luego de la pauta, enseguida se los presento. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es una afección crónica que puede poner en riesgo la vida, provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Al dañar el sistema inmunitario, el VIH interfiere en la capacidad que tiene el cuerpo de combatir los organismos que provocan enfermedades. El VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Sin medicación, puede pasar años hasta que el VIH debilite el sistema inmunitario al punto de evolucionar al SIDA. Diagnóstico El VIH se diagnostica con mayor frecuencia, mediante un análisis de sangre o de saliva, para detectar anticuerpos contra el virus. Lamentablemente, el cuerpo necesita para desarrollar estos anticuerpos, en general hasta 12 semanas. Bueno, y estamos de regreso aquí pues en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y tengo el gusto de presentarles a nuestro especialista invitado del día de hoy para manejar este tema del VIH SIDA. Él es el doctor Fernando González. Él es doctor graduado en la Universidad de Guayaquil. Es especialista universitario en enfermedades infecciosas. Graduado en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires. Tiene un máster en VIH de la Universidad de Rey Juan Carlos en España. Él es infectólogo actualmente del Hospital de la Mujer y es responsable del servicio de control de infecciones de este hospital, del Hospital de la Mujer, la Maternidad Pulson. Es miembro de la Sociedad de Infectología del Guayas, es docente universitario de la Cátedra de Infectología y también es jefe de servicio de infecciones y control de infecciones en la clínica Panamericana. También pues está a su disposición en su consulta privada en el pensionado del Hospital de la Mujer, la Maternidad Pulson, en el quinto piso consultorio 1. Doctor Fernando, qué bueno que nos acompañe el día de hoy pues aquí en su casa, en el set de Viva Mejor. Gracias, es un placer estar con ustedes. Qué bueno, sí sabe mi doctor Fernando que este tema del VIH nosotros aquí en el set de Viva Mejor lo hemos tratado en alguna otra ocasión, pero es un tema que siempre abarga muchas dudas, muchas preguntas. Y hay algo que queremos compartir pues con todos los televidentes que están en sintonía sobre esta estrategia que ustedes pues como infectólogos están promoviendo para ayudar a estos pacientes con VIH SIDA. ¿Podría usted comentarnos doctor Fernando qué es esto de la estrategia 90-90-90? Correcto, perfecto. La estrategia 90-90-90 es una estrategia que está dando muchas vueltas a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? De que se trata de testear o hacerse la prueba mínimo al 90% de la población. ¿Para qué? Para que esas personas que en este caso tengan una positividad del virus de VIH se pueda dar tratamiento antirretorial mínimo al 90% de esa población. ¿Para qué? Para obtener una carga viral suprimida o un virus indetectable o dormido mínimo al 90% de esa población. Eso quiere decir la estrategia 90-90-90. Y vamos aquí desmenuzando esa estrategia doctor Fernando. Por ejemplo, esta parte que usted me dice el virus dormido. Hablemos un poquito de este virus. Este virus es el virus del VIH. ¿Cuál es esa característica del virus? ¿Cómo es que puede estar activo y dormido? ¿Puede especificarnos un poquito para todos nuestros amigos televidentes? Correcto. Con lo que respecta a la carga viral, quiere decir la cantidad de virus que el paciente tiene en este caso en su organismo. Siempre se indica que debe tener un virus suprimido, dormido. ¿Cómo? Tomando el tratamiento antirretorial. Mientras el paciente toma el tratamiento antirretroviral, es otra situación. Es un paciente, como decir, con una enfermedad crónica. ¿Sí? Sin ninguna molestia, sin ninguna sintomatología. A diferencia si el paciente tiene el virus y no lo toma, el virus va a empezar a producir, en este caso, manifestaciones clínicas en el paciente. Que pueden iniciar, como por ejemplo, refríos, neumonías a repetición. Ciertas manifestaciones típicas que no son muy frecuentes en la ciudadanía. Perfecto. Entonces, ahí usted ya está hablando un poco más de la sintomatología. Una persona, yo tuve una relación sexual tal vez sospechosa, que algunas personas pues tienen esa duda. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que puede presentar esta paciente o este paciente para sospechar que puedo tener VIH? Esa como una pregunta y de una vez asociarla a la otra. ¿Y en cuánto tiempo yo espero esos síntomas? Por ejemplo, tuve la relación ahora en el mes de julio. ¿Esos son los síntomas inmediatos, complicaciones inmediatas, demora? Si podemos hablar un poquito relación tiempo con síntomas. Ok. Perfecto. En lo que respecta a esa pregunta, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Yo he dado algunas charlas sobre algo que se llama la estrategia o algo que se llama la prevención o la profilaxis post-exposición. Cuando una persona tiene un riesgo de infección, hablemos de una relación sexual con una persona sin preservativo, que no sabe en este caso la condición serológica de la otra persona, es un riesgo muy importante que tiene esa paciente. Y no va a presentar al siguiente día ni a la semana alguna sintomatología. Probablemente no presenta. ¿Por qué? Porque el virus empieza primero a reproducirse dentro del organismo, toma un tiempo, que es lo indicado en este caso, es realizar la profilaxis post-exposición. Acudir en este caso a médicos certificados para tomar su tratamiento antirretroviral profiláctico, para evitar la exposición del riesgo, porque si nosotros pensamos en que voy a tener tal síntoma después de haber tenido una relación sexual con una persona, no, eso es totalmente falso. Lo que se indica es la profilaxis post-exposición posterior al factor de riesgo. Claro, y digamos que ya tuve, tal vez es una persona que tiene algunas parejas sexuales, pero como tiene algunas parejas sexuales, pues no es que sabe que tenían un VIH, pero tal vez quiere sacarse la duda. ¿Él puede sentir algo en especial, algunas complicaciones en su salud que se presenten, que me pueda hacer sospechar que tengo VIH? Las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente posterior al contacto con el virus, en un tiempo prudente, pueden ser neumonías a repetición, pueden ser en este caso infecciones continuas, gastroenteritis, síndromes diarréicos crónicos en este caso, que nos pueden en este caso llamar la atención. Ok, en su consulta mi doctor Fernando, usted es especialista en VIH, en su consulta las personas que acuden con VIH, ¿de qué edad son de promedio generalmente? Ok, el promedio por lo general que acuden a mi consulta son a partir de los 25 años hasta aproximadamente los 40, 45 años, ¿sí? Esa es como la edad más frecuente que se presenta. De 20 a 40, así es. De 20 a 40, perfecto. Mi doctor, hay siempre una duda, yo sé que es como un mito que lo tienen nuestros amigos televidentes, sobre el VIH y el SIDA, ¿podremos diferenciar un poquito las características de cuándo se denomina VIH y cuándo se denomina SIDA? Correcto, efectivamente, este es un punto muy importante, dar una diferencia de lo que es VIH y lo que es SIDA, ¿sí? VIH quiere decir que la persona mantiene el virus, tiene el virus sin ningún inconveniente, ¿sí? Una enfermedad crónica, VIH, paciente, VIH, o sea, paciente con el virus. Y cuando hablamos de SIDA, son las siglas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir que tiene manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hay ciertas patologías que me van a encajar diciendo que el paciente tiene SIDA, como por ejemplo tuberculosis, neumocitosis y erobesis, criptococosis, cistoplasmosis, entre otras, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? SIDA es cuando el paciente VIH que tiene el virus tiene alguna enfermedad marcadora de SIDA. Cuando el paciente toma su medicamento sin ningún inconveniente, tiene el virus suprimido o dormido, es un paciente VIH positivo, nada más. Esa es la diferencia entre las dos. Claro, ¿y un paciente VIH positivo puede durar muchísimos años o de ley en algún momento se transforma en SIDA? Ok. El paciente VIH positivo que toma su tratamiento antirretroviral no tiene ningún inconveniente. Es un paciente que llega a encajar en la línea de pacientes con enfermedades crónicas. Tienen que tomar su tratamiento todos los días, a la misma hora y sin ningún inconveniente. No tienen en este caso una diferencia entre un paciente, por ahí, alguien que no tiene un correcto estilo de vida, ¿sí? Con un paciente VIH que sí toma su tratamiento antirretroviral es muy probable que primero fallezca el que tiene un mal ritmo de vida en este caso. Esta parte me parece muy interesante, doctor Fernando. Yo creo que con esta parte centramos o puntualizamos un poco más lo que hemos hablado sobre VIH y SIDA. Porque esta persona que tiene VIH es considerada como una enfermedad crónica. Y es algo que no se escucha normalmente, doctor, porque decimos, alguien tiene un diagnóstico de VIH, Dios mío, me voy a morir, es una tragedia familiar. Realmente sí, pues a todos nos alarma cuando nos diagnostican una enfermedad. Pero es una enfermedad crónica, lo acaba de decir un especialista en infectología y máster en VIH. Una enfermedad crónica tenemos en la actualidad diabetes, tenemos en la actualidad hipertensión, tenemos en la actualidad tantas enfermedades crónicas que son tratamientos de por vida. Lo mismo pasa en la persona con VIH, que va a hacer tratamiento de por vida. Tomando su medicación todos los días en su horario, como usted lo menciona, puede disfrutar de una buena calidad de vida sin complicaciones. Y lo que me ha gustado mucho enfatizar es que no necesariamente va a terminar en un SIDA, en una enfermedad que puede comprometer obviamente la vida del paciente. Entonces realmente, queridos amigos, si ustedes quieren hacer alguna consulta o si tienen tal vez algún mito, alguna duda sobre el VIH SIDA, el doctor Fernando González, hoy aquí en el set de Viva Mejor, está dispuesto a contestar sus dudas o inquietudes. Lo pueden hacer llamando al número telefónico 222-1618. Recuerde que usted, si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04 antes de marcar nuestros números telefónicos. También puede escribirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram. Con mucho gusto, pues aquí las personas en producción nos pueden pasar sus consultas o dudas para que el doctor Fernando González les pueda responder. Yo creo que en esta primera parte, Fernando, hemos aclarado un poco de manera general lo que es el VIH SIDA, pero hay muchos mitos en relación al VIH SIDA. Así que si me permite, pues en esta segunda parte o en este segundo bloque vamos a hablar sobre mitos y verdades del VIH SIDA. Así que nos vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de regreso aquí pues en la segunda parte de su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy acompañada del doctor Fernando González. Él es especialista en infectología y tiene una maestría en VIH SIDA. Por lo tanto, estamos conversando el día de hoy sobre el VIH. Hemos hablado en la parte introductoria sobre sus conceptos, sobre esta estrategia de tratar de testear el 90% de las personas, de la población, para dar un tratamiento adecuado, una estrategia 90-90-90 que el doctor Fernando nos ha explicado. Pero en esta parte quisiéramos hablar un poquito sobre mitos. ¿Cuáles son esos mitos que están alrededor del tema del VIH? ¿Qué decimos? ¿Qué se dice generalmente en la población? Vamos a ver pues en pantalla un primer mito para que el doctor Fernando nos pueda ayudar con el comentario. Dice lo siguiente. ¿Se debe evitar el contacto con una persona que tiene VIH SIDA? Aquí lo vamos a separar en dos partes, mi doctor. Primero hablemos del contacto sexual. Si una persona ya tiene VIH o ya tiene SIDA con alguna de las enfermedades que usted mencionó, ¿puede tener un acto sexual con alguna persona, una relación sexual? Ok. Si la persona tiene en este caso VIH y está tomando tratamiento antirretroviral y tiene una carga viral suprimida por más de seis meses aproximadamente, no contagia ya el virus. Se podría tener una relación sexual sin ningún inconveniente. Siempre y cuando tenga estas características que le estoy indicando. Pero si una persona es VIH positiva y tiene SIDA, o sea una enfermedad marcadora de SIDA, va a contagiar el virus sin ningún inconveniente. Entonces esa es la diferencia en la parte sexual. Claro. Y por ejemplo, esta parte es muy interesante. Realmente lo comentábamos un poco tras cámaras. La manera de mantener a este virus dormido o a este virus suprimido que le puede permitir, si en seis meses está así, luego de su tratamiento, podría tener una relación sexual. Realmente es un concepto bastante interesante que tal vez muchos amigos televidentes no lo conocían. Pero ¿cómo confirma esta persona que tiene ese virus dormido? ¿Unos exámenes lo confirman? En este caso usted como especialista, mi doctor. Efectivamente. Para nosotros poder confirmar que la persona tiene un virus suprimido, un virus dormido, tendremos que hacernos un examen, en este caso de la carga viral para VIH. Entonces al ver que tengamos unas respuestas bajas, menos de 50 copias, que serían los márgenes, los targets para detectar la carga viral, eso quiere decir que tiene un virus suprimido o un virus dormido. Menos de 50 copias. De esa manera, si el paciente tiene más de seis meses a un año con una carga viral suprimida o dormida, o sea, con menos de 50 copias, quiere decir que disminuye o elimina la transferencia del virus. Eso a la actualidad es un marketing que se está dando muchísimo en redes sociales, que se dice indetectable es igual a intransferible. O sea, no transmite el virus. Mire que interesante esta estrategia. Y estos marcadores que lo miden, generalmente son los marcadores de control que se hace un paciente con VIH. Estos controles, me paso un poquito, para no irme al otro mito todavía, estos controles de un paciente con VIH, generalmente, ¿cada qué tiempo se debe de realizar? Como una referencia, tal vez si algún familiar de algún amigo televidente, pues tenga esta enfermedad. Efectivamente, existen parámetros y márgenes de tiempo para realizar los controles de los pacientes VIH. Lo que se dice, y está en este caso estipulado en normativas internacionales, que todo paciente VIH positivo debe ser valorado cada tres a seis meses, con su carga viral, su CD4, que son como decir sus defensas, y sus exámenes de control básicos, de tres a seis meses siempre. De tres a seis meses. Bueno, perfecto. Con esta manera de poder hacer un seguimiento al paciente con VIH, podríamos ver si este virus está dormido. Como usted dice, menos de las 50 copias. Hay otro mito, que yo creo que ya lo hablamos un poquito, pero si lo podemos, por favor, ver en pantalla para poderlo conversar con el doctor Fernando. Hablamos justamente de si todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Ya el doctor Fernando, pues, nos había comentado que no necesariamente, que depende, pues, si toma su tratamiento todos los días a la misma hora, hace sus controles, tres meses, cada seis meses, pues, va a evitar este tipo de llevar ya a una enfermedad como es el SIDA, propiamente dicho, con alguna enfermedad derivada del VIH. Doctor Fernando, usted me habló ahorita de un examen que eran los CD4. ¿Me podría explicar un poquito para nuestros amigos televidentes de qué se trata este examen? ¿Qué es lo que mide exactamente? Efectivamente. El examen, en este caso de CD4, quiere decir, son dos parámetros que hay que marcar bien en los pacientes VIH positivos. Carga viral y CD4. El CD4 es su sistema inmunitario, sus linfocitos TCD4, como decir, sus defensas en general. Entonces, el virus ingresa al CD4, cumple su función y se reproduce en el virus, en el CD4, en la célula, y luego sale. Al salir el virus de la célula, el CD4, en este caso la célula, se rompe, se destruye. Entonces, por eso las defensas bajan. Por eso es que dicen los pacientes VIH positivos siempre se enferman de gripe, de diarreas, de cualquier otro tipo de infección general, ¿no? Porque sus defensas son bajas. Entonces, la idea es dormir el virus, suprimir el virus, para que el CD4 automáticamente se eleve. Entonces, de esa manera, nosotros controlamos a los pacientes VIH positivos con sus niveles de linfocitos TCD4. Mire, qué interesante. Y estos niveles óptimos, ¿cuánto sería un valor óptimo, tal vez, de estos CD4 de un paciente que tal vez, pues, se hace sus controles y dice, bueno, me dijeron, no sé, CD4 300, CD4 diferentes valores. O sea, ¿cuánto sería un valor óptimo o en qué promedio serían estos CD4 óptimos para que su paciente pueda decir, estoy controlado? Efectivamente. Los niveles básicos de CD4 para determinar que el paciente está correctamente controlado son niveles de mayor a 500 linfocitos TCD4. Cuando nosotros tenemos menos de 200 CD4, el paciente está en una fase SIDA sin necesidad de tener una enfermedad marcadora de SIDA. ¿Por qué? Porque no tiene defensas. Menos de 200 CD4, eso se clasifica como una enfermedad SIDA, un BH SIDA. Por eso nosotros siempre debemos tener a nuestros pacientes que toman su tratamiento antirretroviral, van a tener sus linfocitos TCD4 siempre por encima de 500. 300, 400, 500, eso es espectacular. Es un paciente que toma su medicamento correctamente. Perfecto, qué interesante. Y hablemos del otro parámetro. Usted mencionaba también el contabilizar cuántos virus, cuánto es la carga viral. Hablemos un poquito de este examen de la carga viral. Más o menos, ¿cuáles son esos parámetros que ustedes esperan como especialistas para estos pacientes que sean óptimos? Ya usted mencionaba que ya no es intransferible, ¿verdad? Menos de 50 copias. ¿Y cuál es algo que tal vez me alarme, que definitivamente me preocupa a este paciente? Más o menos, ¿en qué valores? Efectivamente. La carga viral es todo el virus que recorre en el cuerpo del paciente, todo el virus que el paciente tiene en su cuerpo. Entonces, esta carga viral, este virus tiene que estar muy bajo, tiene que estar una carga viral suprimida. ¿Cuándo llamamos, o cuáles son los parámetros, menos de 50 copias? Dependiendo de la máquina, obviamente, que le haga el testeo. Hay máquinas que miden menos de 20 copias, otras que miden menos de 50 copias, pero el parámetro es menos de 50 copias. Quiere decir que el virus está suprimido o está dormido, como dicen, ¿no? Si nosotros llevamos ese virus suprimido, dormido, menos de 50 copias, por más de 6 meses o un año, es como dices, efectivamente, un virus intransferible ya. Claro. Y también es interesante todos estos exámenes de control que el doctor menciona realizarse cada 3 o 6 meses. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla, para poderlo comentar con el doctor Fernando González. Esto lo dice, creo que todo el mundo, el VIH no tiene cura. ¿Es así, doctor Fernando? A la actualidad, efectivamente, no hay un medicamento en el cual pueda tomar el paciente y curarse. En este momento, el VIH es una enfermedad crónica, en este caso. Al igual que la hipertensión arterial, al igual que la diabetes mellitos, no tienen cura. Tienen que tomar medicamentos para toda su vida. Y a la actualidad tenemos muchos fármacos de una mejor gama o una mejor línea que van a evitar efectos secundarios en los pacientes. Pero no tenemos a la actualidad una cura. Sí, y aquí es importante comentarlo, porque realmente es algo que se sigue en investigación. En este momento, el VIH sigue investigando. Lamentablemente, los virus tienen esta capacidad de mutar, ¿verdad? Y como mutan y cambian, definitivamente, pues no se puede dar un tratamiento por ahora que cure la enfermedad. Sin embargo, es interesante ver cómo pueden disfrutar de una buena calidad de vida, como usted me lo mencionaba, simplemente tomando su tratamiento. En la pregunta o el mito del contacto que decíamos, hay un mito que siempre es frecuente. ¿Qué tal, doctor Fernando, si el paciente con VIH tiene su pareja, ¿verdad? No tiene una relación de intimidad porque ahora, digamos, no tiene ese virus dormido. Pero si yo duermo abrazado con él, si desayuno con esta persona, si compartimos los cubiertos, compartimos los vasos, compartimos la misma toalla, tal vez al bañarnos, trabajamos juntos. Tengo un compañero con VIH. ¿Qué pasa si trabajo con él, me coge la computadora, intercambiamos papeles? ¿Hay algún riesgo de contagio para estas personas con VIH y su alrededor? Correcto. En lo que respecta al contagio o al contacto con los pacientes con VIH, no tiene absolutamente nada de riesgo de que yo toque un paciente que tenga VIH, que trabaje con un paciente que tenga VIH, que duerma, que le dé un abrazo, que le dé un beso a un paciente que tiene VIH, no voy a contagiar el virus. El virus se contagia netamente por relaciones, en este caso, la principal, relaciones sexuales, ¿no? El contacto con sangre o fluidos corporales que tengan sangre, esa es, que yo comparta una cuchara con un paciente VIH positivo, yo comparta una toalla con un paciente VIH, no vamos a contagiar el virus. Podemos trabajar con un paciente sin ningún inconveniente y sin tener riesgo de contagio. Perfecto. Yo creo que está bien claro esto de los contactos, para que, pues, no se aísle, porque muchas veces tenemos personas que ya saben que son VIH positivo y tal vez el medio lo sepa y como que hay un aislamiento, y realmente no puede ser así, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿verdad? Que si toma su tratamiento, pues, obviamente, no va a terminar en esta complicación como es el SIDA. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla, que es muy interesante este mito, lo que tal vez alguna de las personas que están tomando medicamentos lo pregunte. Los medicamentos antirretrovirales son dañinos, son más dañinos que beneficiosos. Recordemos que los tratamientos antirretrovirales, es lo que el doctor mencionaba, es el tratamiento de estos pacientes con VIH con SIDA de por vida. ¿Es verdad que producen daño, que es peor usarlos que no usarlos? No, eso efectivamente es un mito totalmente incorrecto. El tratamiento antirretroviral, sí, es lo efectivo y lo que el paciente necesita. Los medicamentos a la actualidad han cambiado muchísimo. La línea de medicamentos antirretrovirales ha llegado a un punto de que tienen un excelente resultado tanto en la parte viral como en la parte hemodinámica del paciente. O sea, no producen síntomas secundarios en este caso para los pacientes, siempre y cuando se hagan los controles. Siempre nosotros tenemos que verificar que su higo esté funcionando correctamente, sus riñones correctamente, pero ya en la actualidad los medicamentos de ahora no producen ya daños colaterales con los pacientes. O sea, que esa pregunta es total, ese mito es totalmente falso. Entonces, siempre lo indicado en todo paciente es tomar su tratamiento antirretroviral de exactamente de líneas electivas o de líneas favorables con la última línea de tratamientos antirretrovirales. Perfecto. Yo creo que está bien claro porque es bastante frecuente escuchar esta pregunta, decir, bueno, no, es que ya he conocido o he googleado, ahora los pacientes lo buscan directamente en internet y tiene muchos efectos adversos, me voy a morir más rápido por eso que por la enfermedad. Realmente, pues, no es cierto. El especialista, pues, nos está comentando que no es así para que lo tomen con toda la confianza del caso si viene, pues, el tratamiento para estos problemas. Sí, Fernando, ¿algo me ibas a comentar? No. Veamos un siguiente mito. Teníamos uno más pendiente para poderlo revisar. Suplementos nutricionales, remedios naturales. Aquí hay algunas versiones para todas las enfermedades. ¿Serán efectivos contra el VIH? Bueno, de remedios naturales, creo que son los más comunes, que la sábila, que el dulcamara, que todas estas plantas, todas estas cosas naturales. ¿Servirá? ¿Le dará un soporte? ¿Le darán ayuda? ¿Hay alguna, tal vez, evidencia de este tipo de cosas? Vamos a dejarles en stand-by para contestar la llamada y luego vemos esta parte de lo natural. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mi señora, cuéntenos. Sí, buenos días. Por favor, mi inquietud es la siguiente. Una persona con metástasis que recibe quimioterapia puede tener relaciones sexuales. Perdón, ¿y la persona tiene VIH? No. Ah, ya, perfecto. Solamente tiene metástasis. Tiene un cáncer ya diagnosticado, le comprendo. Mi doctor, no sé si usted tal vez ha visto este tipo de pacientes que podamos contestarle a la señora. Y bueno, si un paciente en este caso tiene una metástasis, una enfermedad en este caso producida por algún agente cancerígeno, si el paciente está hemodinámicamente estable en esos momentos podría tener una relación sexual. Ahora, no pensemos de que la metástasis o en este caso el cáncer se contagia por medio de relaciones sexuales. Eso es totalmente falso. Si podría tener una, si la pregunta va encajada o alineada a la parte de que me voy a contagiar del cáncer o me va a contagiar de la metástasis si tengo relaciones sexuales, totalmente falso. Sí, pero es bueno aclarar ese tema. Mire cómo pueden haber también esos mitos o esos comentarios. Así que mi señora, si su pareja está realmente bien, el doctor mencionaba hemodinámicamente bien, se siente bien, no está afectado, pues no habría ningún inconveniente en tenerlo. Nos permiten hacer una siguiente pausa y enseguida venimos con esta pregunta de las cosas naturales para el VIH y parte del tratamiento. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí, pues, de regreso en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y hemos estado acompañados, pues, del doctor Fernando González. Él es médico infectólogo que nos ha comentado sobre algunos mitos del VIH-Sida. Nos quedó un mito pendiente y tiene que ver con las cosas naturales. ¿Sirve algo de estas sustancias naturales que actualmente son muy utilizadas por diferentes bondades? ¿Sirve algo para ayudar a evitar, tal vez, la reproducción, los síntomas, las molestias en el VIH-Sida? ¿Tal vez hay alguna evidencia, doctor Fernando, que usted haya podido revisar sobre ese tema? Correcto. En lo que respecta a los productos naturales con el VIH, nada va a suplementar el tratamiento antirretroviral. Nada, nada. Lo que los productos naturales pueden ayudar es como un complemento al tratamiento antirretroviral. Pero no es que voy a suspender el tratamiento antirretroviral por empezar a tomar más productos naturales, qué sé yo, X productos. Eso es totalmente falso. Sí podemos consumirlos, pero como factor coayudante, o sea, como ayuda al tratamiento antirretroviral, como apoyo. Claro, sí. Y realmente es así. En las otras enfermedades crónicas, llámese diabetes, hipertensión, también son un coayudante. No puede reemplazarse el tratamiento que está tomando para tomar solamente el natural. Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Hablemos del tratamiento, doctor. Digamos que una persona tiene VIH sida. Y es lo que ocurre generalmente en enfermedades crónicas. Yo tengo diabetes, tomo metformina todos los días. Me va bien con mi azúcar. Mi vecino le va mal con su azúcar. Está tomando otro tipo de sustancia, un hipoglicemiante. Le va mal. Entonces, como a mí me va bien, ¿qué hace el vecino? Se toma lo que yo estoy tomando, la misma dosis. Porque a mí me va bien. Seguramente pasa lo mismo con pacientes con VIH. Tal vez a alguno le va bien en su carga viral, está disminuido y dice, me voy a tomar el medicamento que él está tomando. ¿Se puede hacer eso? ¿Todos tomamos la misma dosis? ¿Todos tomamos el mismo tipo de medicamento? Mi doctor. Correcto. Ahí es lo que tenemos que dejar muy claro para el tratamiento antirretroviral. Los tratamientos antirretrovirales para VIH son individualizados. Cada paciente debe tomar su propio esquema, su propia dosis, cada organismo es totalmente distinto. Esto no se generaliza. Todos los tratamientos para VIH deben ser individualizados. O sea, no compartimos tratamientos, no compartimos dosis, no compartimos carga o miligramos de medicamento. Totalmente falso. Hay que individualizarlo. Mi doctor, y si seguimos un poquito con el dato del tratamiento. Creo que quedó bien claro. Cada persona tiene que ser evaluado por el especialista para poder indicar cuál es la dosis y el tratamiento a seguir. ¿Qué pasa si me olvido de tomar? ¿Qué pasa si me olvido de tomar el antirretroviral? ¿Me lo puedo tomar al día siguiente doble? ¿Ya se pierde esa dosis? ¿Mi carga viral obviamente no va a mantenerse estable? ¿Cuáles serían los efectos si yo me olvido de tomar la dosis? Correcto. En el caso de que el paciente olvide, como pasa mucho con los pacientes, yo les pongo un siguiente ejemplo simple. Les digo, el virus, la idea es mantenerlo suprimido o dormido. ¿Cómo lo hacemos? Con la toma del medicamento. Por ejemplo, tomamos el medicamento que va a tener dormido el virus durante 24 horas, por ejemplo. Siempre se toma en la noche, 8 de la noche, por ejemplo. El virus se duerme 8 de la noche hasta el otro día 8 de la noche. Si el otro día no tomamos a la misma hora, el virus se va a levantar y va a causar inconvenientes en el organismo. Entonces, por eso hay que tomarlo siempre a la misma hora. Si no lo tomamos a la misma hora, máximo se podría tomar unas horas posterior y para poder mantener la línea. Pero no quiere decir que si hoy día viernes se olvida el paciente de tomar el medicamento, mañana sábado se va a tomar doble dosis. Eso es totalmente falso. La idea es que si se olvidó un día, perfecto, que eso le quede una experiencia y no vuelva a repetirse en las siguientes ocasiones para evitar más que todo resistencias virales. Perfecto, entonces en ese paciente que se olvidó el día viernes de tomar, el día sábado se toma a la misma hora como siempre se ha tomado y obvia esa dosis. Pero como usted dice, que quede de experiencia porque puede correr el riesgo de complicaciones. Tenemos una nota, mi doctor, que quería invitar a ver a nuestros amigos televidentes sobre el VIH-SIDA, sus síntomas. Por favor. Síntomas. Los síntomas del VIH y del SIDA varían según la etapa de la infección. En caso de la infección primaria, VIH agudo, la mayoría de las personas presentan una enfermedad parecida a la influencia dentro del primer o segundo mes después de que el virus ingresó al cuerpo. Puede durar algunas semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular y erosión cutánea. Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca. Ganglios linfáticos inflamados, principalmente en el cuello. Infección clínica latente. VIH crónico. La inflamación persiste de los ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. Permanece en el cuerpo y los glóbulos blancos infectados. Infección por el VIH sintomática. A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunitarias, puedes manifestar infecciones leves o signos y síntomas más crónicos. Tratamiento. El VIH o SIDA no tiene cura, pero hay medicamentos que pueden disminuir el avance de la enfermedad de manera significativa. Esos medicamentos han reducido la cantidad de muertos por SIDA en muchos países desarrollados. Bueno, esta nota muy interesante porque justamente el doctor Fernando nos comentaba que los síntomas pueden ser dependiendo un poquito del grado de infección o de complicación que pueda tener este paciente. Normalmente puede haber un paciente con neumonía, ¿verdad? Ahora que estamos todo el mundo con procesos respiratorios, se puede complicar una neumonía, pero si ya vemos esto como con frecuencia, como que no es lo normal. Entonces, si estamos viendo estos episodios frecuentemente que deberíamos tener pues un sistema de defensa que nos proteja para ello, ojo, puede ser alguna de estas enfermedades que producen inmunodepresión como es el VIH. Mi doctor, hay personas que siempre se preguntan esto, ¿yo debo de hacerme la prueba? ¿Debería yo hacerme la prueba? ¿Qué personas son las personas de riesgo que usted sugiere deberían hacerse un examen o una prueba para saber si tienen VIH? Correcto. Las personas de riesgo en este caso de que deberían realizarse la prueba son personas que tienen relaciones sexuales con frecuencia con parejas desconocidas, en este caso, una, dos pacientes o personas que utilizan drogas endovenosas, personas que no llevan un control, en este caso, en sus relaciones sexuales, personas que tienen sexo hombres con hombres son también relaciones de alta frecuencia para poder tener riesgo por el modo de transmisión del virus. Veamos un poquito esto a fondo, doctor Fernando. En relaciones sexuales pueden realizarse generalmente por vía, digamos, natural, por vía vaginal, pero también puede haber relaciones sexuales de tipo anal, ¿verdad? o relaciones sexuales de tipo oral. La pregunta es, ¿todos estos tipos de relaciones llevan a un riesgo de producir el contagio por VIH? Siempre se estandarizan los niveles de riesgo, siempre. Los niveles de riesgo en esos tres indicativos que me ha mencionado, que son relaciones sexuales vaginales, anales u orales, se dice que está estandarizado y está escrito de que las relaciones anales son las que tienen el mayor riesgo de transmisión del virus. ¿Por qué? Porque la mucosa es mucho más fina y hay mucha más predisposición a romperse o a lesionarse, ¿no? Y por ahí puede haber una puerta de entrada, a diferencia de la mucosa vaginal y la mucosa bucal, que el riesgo es casi nulo, ¿no? Pero el mayor incidencia está en el grado primero anal, luego vaginal y luego oral. Perfecto, que son los métodos que podría realizarse y generar el riesgo. Tenemos una consulta en redes sociales, doctor Fernando, que la vamos a leer. Si por favor la pueden colocar en pantalla y podemos comentar con el especialista. Dice lo siguiente. Buenos días. ¿Puedo tener relaciones sexuales con una persona que tiene cáncer y recibe quimioterapia? Es parecido a la pregunta del oyente, me parece. ¿Hay alguna duda un poquito aquí del cáncer y del contagio que puede tener o de la quimioterapia? Mi doctor, si podemos tal vez contestarle a la persona en redes sociales. Efectivamente. Podemos tener en este caso el paciente puede tener relaciones con una persona que tenga cáncer, usted recibiendo tratamiento para terapia, siempre y cuando el paciente hemodinámicamente se encuentre en estado correcto, ¿no? Pero de ahí, como habíamos hablado hace un momento, los niveles de transmisión no son en este caso indicados porque el paciente tiene cáncer o tiene una metástasis, no va a transferir en este caso el cáncer a la otra persona, no son transferibles. Perfecto. Yo creo que ahí quedó bien claro una vez más para dejar ese punto que veo que sigue habiendo la duda. En mi doctor, preservativo. ¿Ayuda el preservativo a evitar el contagio por VIH o definitivamente no ayuda? Efectivamente, el preservativo ayuda mucho a evitar el contagio, el riesgo de adquirir VIH. Por eso siempre se indica que el preservativo está indicado en una persona que va a tener una relación sexual y no tiene idea o no sabe cuál es la condición virológica o la condición hemodinámica del otro paciente, de la otra persona en este caso. Así que está totalmente indicado un preservativo para disminuir o suprimir el contagio del VIH. Perfecto. Nos vamos a una última pausa mi doctor y venimos pues con la parte final de su programa Viva Mejor hablando un poquito ya sobre las recomendaciones y los cuidados que tienen que tener pues los pacientes con VIH. Ya regresamos. Gracias. 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 Bueno, ya estamos en nuestra última parte de su programa. Viva Mejor su Médico en Casa. Estamos terminando ya el programa del día de hoy que hemos hablado sobre el VIH SIDA con el doctor Fernando González. Él es infectólogo y justamente como él es jefe de infectología en la maternidad Pulso en el Hospital de la Mujer, quería hacerle una consulta sobre el VIH y las embarazadas. ¿Qué pasa si una mujer está embarazada, tiene VIH, su bebé también tendrá VIH? ¿Cuál es la pauta o cuál es el manejo que hacen este tipo de casos, mi doctor? Efectivo. Cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos una mujer que tiene VIH, no quiere decir que su niño va a salir con el virus. No, eso es totalmente falso. Si la paciente que está embarazada toma su tratamiento ideal para ella, antirretroviral, el niño absolutamente no tiene, en este caso, riesgo de adquirir el virus. Obviamente, posterior, una vez que nace el niño, se direccione con el infectólogo pediatra, donde va a seguir los controles y tratamientos de profilaxis al niño para cero revertir, que se llama, el virus en este caso, y no contagiar al niño. Mire, qué interesante. Y mi doctor, ¿y si esta mujer ya dio a lujo a este niño que está con su proceso de cero conversión, ¿le puede dar de lactar o está contraindicado si la mamá tiene VIH? No, está contraindicado, totalmente contraindicada la lactancia en pacientes, en este caso, VIH positivos. Su niño necesita, en este caso, ayuda de fórmulas nutricionales para poder alimentarse, no con lactancia materna. Perfecto. ¿Qué pasa en otro caso, que puede ser común en el hospital de la mujer? Una mujer es joven, tiene VIH, tal vez no tiene sus niños todavía, y tiene una pareja que no es, no tiene VIH. Ella quiere tener hijos, ¿puede tener hijos? Por supuesto. Nosotros tenemos mucha incidencia, en este caso, de parejas, se llaman parejas cero discordantes. El hombre positivo y la mujer negativa, ¿sí? Quieren tener una familia, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, no quiere decir que el hombre va a contagiar a la mujer, porque existen terapias y manejos de tratamiento, que lo hacemos nosotros, ¿sí? De parejas cero discordantes. Y el niño nace sin VIH, o sea, varón positivo, mujer negativa, pueden tener una familia, en este caso, y la mujer no se va a infectar y el niño no va a salir, en este caso, con virus. Eso se llaman parejas cero discordantes. Mire qué interesante, yo creo que es algo como un valor agregado para todos ustedes, queridos amigos televidentes, porque el especialista en este tipo de áreas es infectología. ¿Qué pasa, mi doctor? Yo me hago un examen, tengo VIH positivo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que consultar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Me repito el examen, me hago en otro laboratorio? ¿Cuál es la sugerencia, doctor? La sugerencia, en este caso, si se hace un examen como tiene que ser de rutina, cuando tienen los factores de riesgo, hay que hacer todos, debido a que estamos implementando, como ya lo hablamos hace un momento, la estrategia 90-90-90. Testemos por lo menos al 90% de la población, o sea que salimos de nuestra casa a hacernos un examen de VIH. Si sale positivo ese examen, tenemos que direccionarnos inmediatamente al infectólogo para que pueda canalizar, en este caso, la situación. Perfecto. Inmediatamente que sale positivo, el paciente entra en tratamiento. ¿Verdad? Entra en tratamientos y en controles. Si esta persona ya recién se entera y ha tenido relaciones con su esposa o con su esposo, digamos que tenga una pareja, la otra persona tiene que ser testeada con los exámenes complementarios por lo que ha salido. Así es el protocolo. Efectivamente. Perfecto. ¿Qué pasa si ya tengo hijos, tengo toda una familia? Obviamente pues no hay un contacto sexual con los hijos, pero de todas maneras, ¿se hace un testeo en los niños o no es una prioridad en el caso de su especialidad? Debería en este caso, si el hombre o la mujer sale positivo, obviamente hay que testear a la pareja, en este caso la esposa, ¿sí? Las relaciones o el contagio son netamente sexuales en la gran mayoría, pero no está de más hacer un screening, en este caso a los niños, para ver si es que no fueron previamente ya adquirido la infección, ¿no? Pero no es algo que está directamente direccionado a que el niño vaya a hacer algo positivo. La normativa nos dice testear netamente a la pareja. Perfecto. Doctor Fernando, una consulta más que tiene que ver con este tema. ¿Qué tipo de examen es el que usted como infectólogo recomienda? Digamos que nos está viendo ahorita una persona que dice, ¡ay, yo tengo factor de riesgo! Yo he tenido por ahí tal vez una relación fuera de mi matrimonio o tal vez he tenido un par de relaciones, porque digamos soy soltero y he tenido un par de relaciones sexuales con personas que no es que conozca o haya hecho seguimiento, ¿qué debo de ir? Voy yo al laboratorio y ¿qué le pido? ¿Qué examen voy a pedir? Ok. Si nosotros en este caso tenemos un factor de riesgo, tuvieron relación con una persona que no la conocen, no usaron preservativo, los factores de riesgo que ya hablamos previamente hay que ir a acercarse en este caso y hacerse una prueba en un laboratorio. Están debidamente certificados y se llaman ELISA de cuarta generación. La prueba de VIH se llama ELISA de cuarta generación, es la que se sugiere con mayor credibilidad. ELISA de cuarta generación. Para hacer esta prueba necesita tener alguna característica especial, no haber tenido la relación, no sé, estar en ayunas, algo en especial. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Actualmente lo hacen todos los laboratorios. Sí. Perfecto. Entonces ya sabemos queridos amigos, ELISA de cuarta generación, si usted tiene una sospecha, se considera un paciente de riesgo como lo mencionaba el doctor Fernando, que tal vez ha tenido por ahí alguna relación no segura, pues realícese la prueba. Si su pareja tiene VIH o ya sabe que tiene VIH, tiene que hacerse de ley el examen la pareja. Yo creería que esos son los puntales claves. ¿Qué recomendación final usted quisiera darnos, doctor Fernando, para todos nuestros amigos televidentes? Bueno, como recomendación final sería siempre tener mucho cuidado con sus relaciones de riesgo, usar siempre preservativo y lo más importante de todo, que me gustaría de que todos tomemos un poco de conciencia y hagamos la prueba, porque el VIH en este momento ya no es lo de antes. Es una enfermedad crónica que la podemos manejar siempre y cuando sea detectado en sus primeros inicios de infección. Por eso, como sugerencia, todos hacerse la prueba de VIH. Perfecto. Yo creo que es la mejor recomendación y actualmente pues el doctor Fernando da charlas de medicina preventiva a la población en general para tratar de animarlos con esta estrategia 90-90-90 que me ha parecido espectacular. 90% de personas hacerse el testeo, hacerse el chequeo, hacerse la prueba, el ISA de cuarta generación. Y con ese parámetro, si le sale positivo, visitar al especialista como es el infectólogo. Luego que le dé el tratamiento, pues hacerse los controles cada tres o cada seis meses. Yo creo que con esto hemos concluido las partes más importantes sobre el manejo de los pacientes con VIH. Al doctor Fernando González lo pueden ubicar en el pensionado, ¿verdad mi doctor? En el pensionado de la maternidad Poulson, del hospital de la mujer. Él atiende en el quinto piso, consultorio número uno. Mi doctor, usted a cátedra de infectología en la universidad me comentaba. Los chicos, me imagino, lo bombardean mucho con este tipo de maneras de prevención porque están en toda la etapa de su actividad sexual. ¿Son frecuentes estos casos? Tal vez alguno ya ha consultado diciendo, bueno, yo creo que sospecho o algo. Sí, efectivamente, es muy frecuente en este caso. Mis alumnos me preguntan bastante, doctor, ¿qué hago? ¿Qué puedo tomar o qué situación puedo seguir? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer? Entonces, efectivamente, es mucho, mucho el riesgo en este caso cuando no se tienen relaciones sexuales con la debida precaución o el debido preservativo. Perfecto, yo creo que ese es el mensaje igual para todos porque todo el mundo quiere solucionar el problema pero lo principal aquí y lo que hacemos en Viva Mejor es prevenir. Le agradezco, doctor Fernando González, nos acompañó el día de hoy aquí en el programa de Viva Mejor pues esperemos tenerlo muy pronto con algún otro tema que nos acompañe aquí en el set. A todos ustedes, queridos amigos, recuerden que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche y también lo pueden ver pues el video subido a YouTube o en nuestras redes sociales. Síganos, si tienen alguna consulta pues lo pueden realizar con el doctor Fernando González, infectólogo y aquí siempre tienen los datos de todos los especialistas que vienen al programa. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.